Vamos a hacer un plan apolitano, aquí tengo ya el molde con el azúcar, le puse los 100 gramos de azúcar, lo derretí, así que lo hace. Tengo 5 huevos, tengo lo de una lata de nequines y. Tengo una lata de leche evaporada, 200 gramos de queso fresco, que se despecidan. Y un chorrito de vainilla, y nada más. Tengo una lata de leche evaporada, 30 gramos de queso fresco. Tengo una lata de leche evaporada, y una lata de leche evaporada. Tengo una lata de leche evaporada. con eso es suficiente lo vamos a hornear a 360 grados por un espacio de una hora y media lo vamos a hornear a baño maría yo lo que voy a hacer es echarle agua y poner luego les muestro como quedo bueno pues así quedó el plan vamos a despegarlo vamos a voltear ahí está así quedó nuestro plan vamos a despegarlo bueno pues es lo que les quería mostrar ahí está que les haya agradado y hasta la próxima vamos a despegarlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video